Este es un 2011 Mini Cooper. Este compacto tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen radio del satélite sin comerciales, una suspensión trasera multi-link, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible, indicador de temperatura exterior, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina, sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, neumáticos de alto rendimiento, válvula variable por elevación. Y este vehículo tiene menos de 23,000 millas. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!